Bueno, escucha quién tengo, a Romina, la viuda de Zárate, por teléfono. Hola, Romina. Hola, Carmen. Buen día a todos. Buenos días y gracias por darme la nota. Vos estás escuchando, nos estás escuchando, viste la nota de ayer, de en socios, que fue para mí genial nota, pero hay que escuchar al hombre que se quiere defender. A ver, te escucho, te escucho. Estamos enojados todos, pero no con la nota de socios, sino con las cosas que él dice. Hola, mujer. Entiendo que la nota no se trata ni es una cuestión ética si se hace o no se hace. La verdad que cada vez que él habla, a mí me favorece, a mí, no, a todos, los que estamos en algún problema con él, porque él se echa mierda solo. Así que a mí es fantástico. Es un pelotudo hermoso. Es un pelotudo hermoso. Más quiera aclarar y oscurece. Sí, la verdad que es un pelotudo genial. Me encanta que salga al aire y hable, como lo que pasó cuando dio la nota desde la noche, que dejó todo el mundo con la pera por el piso. Me acuerdo que se lo entrevistó este hombre. Qué genial, no podía creer, estaba absorto de las boludeces que estaba escuchando. Así que para mí es genial. La nota, obviamente, él le está tirando manotazos a mi abogado. Está donde está porque él mató a alguien. Y ahora quiere echarle la culpa al laboratorio, lo que sea, pero la justicia se expidió. Está donde está por la justicia. Es lo que le dice Ricardo, claro. A mí no me importa ni él, ni sus hijos, ni su mujer, ni su... No me importa nada. Él está donde está, comiendo sombra. Yo estoy viviendo, porque yo ante la pérdida... No me doy por pérdida, Carmen. No, para nada. No puedo volver atrás. Nunca. Pero hay que saber perder. Ya él no está. Ya no está tomado. Yo ya perdí, Carmen. Yo perdí. Hay que saber perder. Hay que darse por perdido y lamentablemente me toca seguir adelante. Tuve que elegir. O me muero con Cristian o sigo adelante. Elegí seguir adelante. Tengo mi familia, tengo mis amigos. Elegí seguir adelante. Ahora bien, ¿cómo voy a seguir adelante mi vida? De puta madre la voy a vivir a pleno. Él está donde está y lo lamento. Es donde tiene que estar. Lo puso el fiscal, lo puso el juez. O sea, que vaya a llorar en la puerta, que vaya a la fiscalía, que haga una marcha, la contramarcha y todas las marchas que quiera en la puerta del juez, en la casa del fiscal. Queda todo lo que quiera. Lo que deje de llorar en televisión, que es patético. A mí él no me mueve la aguja, no me va a poner nerviosa. Y mucho menos, porque lo que él quiere es eso, poner más nerviosas a las víctimas, a las familias de las víctimas. A mí me importa un orto, como en las zapas de él. Claro, claro. No tiene ventilador. Si tiene ventilador, ¿quién ya entra con los zappers, con las milanesas? Porta un carajo, los perros. Cuando se hacía el canchero, ¿se acuerdan? Lo nerraban en la puerta de la casa y se hacía el canchero, se reía de la gente. Ahora yo me río de él. Porque tiene ocho más los que le van a dar de Cristian, porque el juicio va a estar dentro de tiempo. El juicio va a estar en breve. Y les cuento para que se rían. Me mandó una carta, un documento a mí, por dos o tres. No. No, no, igual nunca me llegó, porque no dieron al lugar. Porque dije que él era el IBABA y los 40 ladrones. Ya, claro, porque facturó el negro. No tengo factura sobre la operación que le hizo a Cristian. Tengo un recibí, marca culo, firmado por el negro. Entonces, esa operación no está declarada. No tengo derecho a decir que aparte... Te quiero hacer una pregunta. Cuando tu marido, cuando Cristian entra al quirófano, ¿estabas con él? ¿Minutos antes? No, fue un amigo para poder... Igual no se podía ni hacer la operación. Acaba que la pandemia, esa operación era ilegal. Y fue un amigo para poder levantarlo y moverlo, para poder acompañarlo al baño. Cristian pesaba un montón. Era una persona grandota. Yo soy muy flaca, no lo podía mover. Era todo ilegal. Todo ilegal. Vas a recordar lo de San Diego Dominguez. Mi amiga, le pasó lo mismo. Pero no se murió. En este caso, terminó muriéndose. Lo dejó morir. Tu marido murió Silvina Luna, Coprarola, unos cuantos. Pero no lo digo yo, lo dice el fiscal. Lo dice el fiscal y el juez avala. Por eso se dio el cambio de carátula. Y lo dice la Cámara. En el caso que sucedieron las cosas. Que él permitió que sucedieran las cosas. Cuatro jueces. Cristian estaría vivo. Pero esto es culpa de él. Y él ahora que me ven con cinco cartas documentos. Que las negras, dice, la polla pava. Y para limpiarme el orto. Porque la verdad que... O sea, él es lo único que voy a hacer. Perdón, antije orto. No, no importa. Carta documentos, antije orto. Está bien, está bien. Perdón. El enojo. No me importa. La verdad que es como que paso del... Él está donde tiene que estar. Yo ya... Lo que logré... Está donde tiene que estar. Pero vos... Exacto. Vos querés perpetua. Porque yo quisiera perpetua para él. Lo que la justicia dictamina, que es de ocho a veinticinco años... Él está donde tiene que estar y hay algo que está diciendo. Veinticinco años, perdón. Repetí. Tiene ocho de las chicas, que obviamente va a apelar, pero no va a ir a ningún lado. Y después, en el caso de Cris, es de ocho a veinticinco años. Yo me manejo según la justicia. Según la justicia. No, no, lo que yo quería... Creés en la justicia, por lo que veo. Lo que yo quería resaltar es que él está donde está. Y no está en una cárcel, y Canaletti me lo puede decir, de presos amigables, como dice él. Que eso es lo peligroso cuando, obviamente, está bien darle micrófono a lo que fuera. Eso podemos estar de acuerdo o no. Pero es peligroso lo que él dice. Él no está en una cárcel de presos amigables. No hay tal cosa como un preso amigable. Está en un pabellón donde hay presos que no han tenido ciertos... Digo... Están por estafa, están por delitos diferentes. Claro, pero por otros delitos que no son de otro cariño o reviertan otra violencia. Pero no hay algo amigable. La escucha, o sea, no está con muchachos que son heavy. No está. Está en un penal federal, vamos. Romina, ¿qué pensás de la afirmación que él hizo que, voy a parafrasear, yo sé que no voy a seguir preso, que este no va a ser mi destino final? O sea, en socios, repito. Después de tanta terapia que hice todo este tiempo, del apoyo que tengo, me puedo reír en televisión, me río de él. Me tengo que cagar de risa de él que llora porque no tiene un ventilador. ¿Qué le quedan a los dos hijos de Cristian que tienen que ir a llevar flores a un cementerio? O sea, este hombre, ¿dónde tiene la cabeza metida en el culo? ¿Cuál es la parte que no le da vergüenza decir lo que dice? Por lo menos mentí o sé políticamente correcto para la televisión, para que la gente diga che, bueno, no es tan... No, no, es un descarado total. O sea, es un sinvergüenza. Romina, ¿pedirías una visita, por ejemplo, a la cárcel? No, ni siquiera, no, a él, yo a él. No, te lo pregunto porque por ahí hay mucha gente que necesita saber cosas y como víctima... No, no, porque no me dio ni siquiera el préstame, ni siquiera... Pero eso te iba a preguntar, te iba a preguntar eso, si te había llamado, fallece tu marido. Bueno, eso también es una cosa... Jamás y nunca, jamás y nunca. Esa es una cosa también que a mí me enoja de lo que dice ahora, es el momento de hablar. El momento de hablar era cuando Silvina Luna estaba presente, el momento de hablar es cuando abrió la trincha y se siente mal, cuando vos te podrías haber dicho, mira, sucedió esto, esto y esto y la cara en la operación de tu marido. Y no poner en duda tantas cosas. Aparte aguanté, ¿saben qué? Aguanté cosas que dijo, que mintió, ¿no? Porque no había acceso a la documentación del caso de Cristian, entonces él iba mintiendo. En cada nota quedaba, hay como un hilo que era, nunca era igual la causa de muerte, cada vez que le preguntaban nunca era la misma causa de muerte. Incluso ayer el abogado que trabaja gratis, no sabía qué contestar de que murió Zárate. Entonces, como mienten, pero la justicia se expidió. Yo la verdad que para mí el fiscal hizo un trabajo espectacular. Por lo menos hay, el 1% de la justicia en este país trabaja y tuve la suerte de que me tocara a mí, ese juez, ese fiscal, que es lo más, señor Regini, la verdad que tengo que agradecer la investigación que llevó a cabo. Y le dan preventiva, porque es un fantasma, no por otra cosa. Por fantasma le dan prisión preventiva, porque se lo acusa de un homicidio. Sí. Y tenía riesgos de fuga, porque tiene dinero y tiene contactos, tiene un montón de cosas. Entonces, la justicia no te da la prisión preventiva. Y esto continuará, porque hay unas cuantas muertes más. No, además, este caso... A ver, si cerramos con el... No, no, este caso en particular va a seguir, porque de la prisión preventiva se pasa al juicio. Y en el juicio lo que se va a determinar es la culpabilidad o no. Si se determina la culpabilidad va a ser nuevamente condenado. Pero siempre, nunca perdamos de vista, perdón, que este tipo es un condenado ya. Sí, es un reo. Es un reo, exactamente. Es un reo, y no es más, doctor. ¿Se acuerdan qué se puede llamar el... Con ese perfil al que verlo. Es un psiquiátrico, el Da Vinci de la cirugía estética. Pero entonces se le escapó la tortuga cuando se compró un material que no era el material que tenía que comprar. Pero él no era genial, no era una evidencia. Y ahí resulta que le vendieron pescado podrido. Se da cuenta ahora. Y dice, ay, puede ser... Bueno, gracias, Romy. Muy bien, seguí luchando. Seguí luchando. No, yo ya terminé. Ahora le toca a la justicia. Yo ya terminé. Ahora me dedico a vivir y a tratar de estar feliz. Me parece bien. Está muy bien plantado. Y él si no tiene ventilador, qué sé yo, que abanique con un diario. No, por favor. Ya con un beso. Quiero darle el abanico que yo me abro. No, con diario, como acaba de decir. Ah, sí. Con la mano. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.